El relevo de siete ministros fue recibido en el Congreso con reacciones diversas. Un sector encabezado por el conservatismo celebró la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, al tiempo que tanto gobernistas como opositores lamentaron que hubiera sido descabezado el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. En las reacciones en el Congreso de la República por el cambio ministerial, predominó el lamento del retiro del ministro de Hacienda. En cambio, algunas bancadas, como la conservadora, festejó el retiro de la ministra de Salud, a quien responsabilizan de la crisis política. Desde Alianza Verde creen que Petro comienza una nueva etapa. Yo, más allá que sea bueno o malo, yo creo que es la segunda etapa de este gobierno, donde aquí está lo que podemos llamar el petrismo puro, que ya está cerrando filas con el gobierno, y vamos a ver hasta dónde le aguanta la coalición de gobierno en números.